Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alejandra Lugo, bienvenidos a Ale Lugo TV. La Universidad de la Belleza finalmente llega a nuestra ciudad dorada. La reconocida profesora de pasarela Giselle Reyes llega a la ciudad de Miami, esta vez junto al icónico Osmel Sousa, quienes han creado Osmel Sousa en Giselle Reyes Models Academy. Giselle Reyes es conocida a nivel internacional por su tumbao Reyes, un estilo particular que le ha asegurado a las reinas de belleza de Venezuela infinidad de triunfos en los más reconocidos concursos de belleza a nivel internacional, como es el Miss Universe, el Miss World y el Miss International. Y aquí a mi lado tengo el honor de entrevistar a Osmel Sousa, gran hacedor de tantas bellezas venezolanas y en todo el mundo. El Zar de la Belleza, ¿cómo estás Osmel? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy feliz esta noche de estar aquí, inaugurando esta academia. Espero que tenga mucho éxito. ¿Qué podemos encontrar aquí en la academia? ¿Cuál va a ser tu participación específicamente? Bueno, yo quisiera pues... Giselle va a preparar muchachas que vengan a querer tomar casas de pasarela, comportamiento social, etiqueta, lo que sea. Y pues no tiene que ser propiamente muchachas que quieran hacer modelos, sino muchachas que quieran pues conocer, saber caminar, saber comportarse bonito en un salón, etc. A mí lo que me interesaría pues es preparar muchachas que van a concursos, sobre todo concursos internacionales o concursos nacionales que se hacen muchos aquí en Estados Unidos. Giselle Reyes, reconocida profesora de pasarela, modelaje profesional, hacedora de tantas reinas en mi país, Venezuela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Bella? Feliz, feliz, de verdad estoy muy contenta. Después de tener un año trabajando para este proyecto y verlo ya culminar, abriendo las puertas para ustedes, me da tranquilidad y me da mucha felicidad, porque fue fuerte el trabajo. Fue fuerte, pero va a valer la pena muchísimo. Yo pienso que esto hacía falta aquí en la comunidad del Doral. Sí, bueno, de verdad que yo lo hice porque por mis redes sociales mucha gente me lo pidió. De hecho, me pidieron abrir tanto acá como en Orlando, que no lo he abierto, y en Weston, que ya lo abrí. ¿Qué podemos encontrar aquí en la Universidad de la Belleza? Y sabes que voy a hacer lo mismo que hago en Venezuela. A partir de los 3, 4 años las niñas pueden estudiar con nosotros, también podemos tener señoras, no hay límite de edad. Los cursos son para mejorar las que quieren ser mises, las que quieren ser reinas de belleza, con mucho gusto las podemos preparar junto con Osmel, claro está. Pero no solamente es para ser mises, para ser modelos. También es para lograr que cada una de las personas que estén con nosotros, pues tengan seguridad, tengan un autoestima bastante alto. ¿Cómo es ese Tumbado Reyes? Que yo siempre he tenido la curiosidad, ¿por qué le llaman el Tumbado Reyes? Mira, lo que pasa es que el famoso Tumbado Reyes viene, porque yo les enseño a las mises, sobre todo cuando van a los concursos internacionales, cómo deben mover las caderas, un poco distintas a las demás. Y uno de los secretos es, cómo deben mover las manos, los brazos. No te voy a decir más nada, pues es secreto, sino imagínate. Muchísimo éxito, hermosa. Y estamos viéndonos por aquí muy pronto, porque yo voy a... Hay muchas gracias. Ella va a ser hermosa. Parezco mis, pero nunca lo fui. Qué lástima. Bueno, la perdimos, la perdimos. Seguimos con más. Chao. Y como les dije, este evento está lleno de gente hermosa por dentro y por fuera. Aquí a mi lado, Federica Guzmán. Ella fue Miss Venezuela en el año 2006 y ahora es la actual directora de la Academia de Modelaje en la sucursal de Weston, ¿cierto? Es verdad, Ale, me encanta estar aquí en tu programa. Además, saludarte, una mujer guapísima, como somos muchas de las venezolanas. Y sí, yo ahora estoy al frente de Weston Mores Academy. Dejé todo lo que era la televisión en Venezuela, porque estuve, aparte de ser Miss Venezuela en el año 2006, me dediqué luego a narrar noticias y, por supuesto, estaba a través de la gran pantalla de Benevisión. Y mira, ahora estoy frente a este nuevo proyecto. Estoy en conjunto con Giselle y con Osmel. Tengo Weston Mores Academy, donde aceptamos a pequeñitas desde los cinco años y, por supuesto, hasta los adultos contemporáneos, esas señoras que están en casita, están bienvenidas a visitar nuestra academia. ¿Aquel consejo que le quieras dar a todas aquellas chicas que nos están viendo, que de repente sueñan con ser reinas de belleza como tú? Bueno, yo les voy a dar un único consejo que lo he dicho todo el tiempo y en todas las entrevistas que me han hecho. Estar dentro de la Quinta Miss Venezuela y formar parte del Miss Venezuela es una gran escuela, es una oportunidad maravillosa. Es maravillosa. Yo lo disfruté. Si ustedes quieren lograr ese sueño, háganlo y disfrútenlo, que es lo más importante. Mucha disciplina, porque para estar así flaquita. Esa disciplina. Además, la disciplina que yo adopté en la Quinta Miss Venezuela la sigo aplicando por el resto de mi vida. A mí me encanta verme bien, a mí me encanta estar bien. Mira, verse bien y estar bien es uno de los tips principales. Si yo estoy bien internamente, yo lo voy a transmitir y la gente me va a ver bien. Así que vamos a apoyarnos y vamos a sentirnos unas mujeres fabulosas y bonitas. No podía faltar la alta costura venezolana en este evento, ¿verdad? Indiscutible, sobre todo el vínculo que me une a la organización Miss Venezuela. A Osmel, a Giselle, a los enemigos entrañables que me han motivado a seguir mi carrera de moda en todo el mundo. Y bueno, aquí estoy con ustedes apoyándolos. Cuéntanos, ¿en qué andas? Bueno, ando como los venezolanos errantes, buscando nuevos horizontes que me han permitido descubrir y traspasar fronteras. Y vengo del Fashion Week de Nueva York y Puerto Rico. Y trabajando, trabajando. Sí, él es un hombre muy trabajador. La gente trabajadora siempre le va bien, emprendedora. Seguro que sí. Yo creo que la felicidad no está en un país, sino en el estado mental de cada ser humano. Cada vez más creativo, ¿la línea de caballeros? Estaba paralizada porque las mujeres no me dan tregua. Ustedes son demasiado bellas y les debo entrega absoluta. Cada vez más presentes en esta comunidad, ¿verdad? Los venezolanos. Cada vez somos más. Y es rico cuando hay eventos como este, reencontrarse con gente que está también poniendo su granito de arena para salir adelante. Con proyectos como este, con tu programa, con la Academia de Giselle. Dando clases de modelaje, hay fotógrafos, hay diseñadores. Y es rico, es rico encontrarse con un pedacito de Venezuela. Cuéntanos, Bella. ¿Vas a ser profesora de modelaje, de pasarela? ¿Qué vas a enseñar? Mira, yo pienso que hay algo que nunca se olvida, que es la pasarela, el modelaje. Cuando sobre todo lo aprendes de grandes, como es, por supuesto, la reina del tumbao, Giselle Reyes. Y para mí fue una gran sorpresa cuando Giselle me habló sobre este proyecto hace casi un año. Yo no dudé ni un segundo de decirle que sí. Además que yo amo, amo la pasarela. Y este señor que tengo a mi lado sí que sabe de belleza. Lucho Borrego, ¿cómo estás? Pero con una belleza como Aleluo TV, tengo que estar muy bien. Háblame, Giselle Reyes, Osmel Sousa, ¿qué les puedes desear? ¿Tú pensarías que a personas tan exitosas en el campo en el que se ha dedicado, pues son muy pocas las cosas que uno les puede dedicar? Pero nunca es tarde, sobre todo cuando son personas que han servido para hacer sueños de millones de niñas, porque estamos hablando de millones de niñas a lo largo de tantos años. Les tengo que desear también la mejor de las suertes, porque esa visión que tuvieron hace años en Venezuela y que lo están cumpliendo con éxito, también se vuelva lo mismo fuera de Venezuela, aquí en los Estados Unidos. Amén. Y tú como colombiano, ¿qué es lo que más admiras de la mujer venezolana? Uy, yo tengo que admirarle muchísimas cosas, muchísimos. La mujer venezolana, yo no sé, yo creo que lo trae en la sangre, es intrínseco. Así no haya pasado por una pasarela de un certamen de belleza. Cuando entra una venezolana a un lugar, todo el mundo voltea a ver. Es una posición, es una posición corporal, es un estar, es una seguridad que traen intrínseco. Y eso siempre se lo tengo que aplaudir a la mujer venezolana. Causan impacto, llaman la atención y a mí me encanta eso. Yo soy fan de las venezolanas. El chef Brian Aaron, de Aaron's Catering. ¿Cómo estás, Brian? Increíble, tremendo, tremendo evento y muchas gracias por tenerme acá. ¿Qué te caracteriza? ¿Cuál sería tu concepto? ¿Cuál es tu estilo? Bueno, mi estilo es, es de verdad resaltar la comida. Es no echarle mucho ingrediente, sino que usar el ingrediente, pero usar el ingrediente mejor, el mejor ingrediente y solo resaltarlo con poquitas cosas, que de verdad, eso es como que el secreto de la comida y lo que de verdad hace comida especial. Hay que resaltar el producto. La mayoría de los negocios están hechos alrededor de comida, un desayuno, un almuerzo, una comida y de verdad son esos momentos felices. Y para mí no es solamente cocinar, pero es atraer a la gente y unir a la gente. Amigos, ya hemos llegado al final de este maravilloso evento lleno de gente preciosa. Muchísimo éxito para la Academia de Osmel Sousa y Giselle Reyes, Models Academy aquí en la ciudad del Doral. No quiero irme sin agradecer a mis patrocinantes principales, Aaron's Catering Chef Brian Aaron y a Five Star Jets, VIP Charter de Vuelos Privados. Si quieres volar de forma especial, de forma privada, contacta a Five Star, síguelos en todas sus redes sociales. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerda seguirme en todas nuestras redes sociales. Ale Lugo TV y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao.